...debate de la proposición no de ley sobre doble tarifa impuesta por correo para la distribución de publicaciones periódicas que penaliza las zonas más despobladas. Y el Grupo Aragonés tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Traemos aquí una proposición no de ley sobre la que yo creo que todos los parlamentarios y parlamentarias tuvimos la oportunidad de conocer y de seguir con cierta preocupación las noticias a este respecto. Y, además, en las Cortes Generales me consta que tanto en el Congreso como en el Senado ha habido diferentes iniciativas por parte de distintos grupos parlamentarios. Desde luego, por parte de este grupo parlamentario lo ha habido en la medida de nuestras posibilidades y así presentamos en el Senado una batería de preguntas sobre las que tuvimos una respuesta que voy a abstenerme de calificar. Pero, desde luego, que no nos satisfice en absoluto y, a partir de esa respuesta, todavía con más necesidad traemos a este Parlamento, a Aragón, esta proposición no de ley para que podamos hacer posible, por unanimidad, trasladar desde este Parlamento al Gobierno de España la problemática y la necesidad de que se cambie la decisión tomada. Porque, desde luego, si otras comunidades también son afectadas por esta decisión, Aragón lo es de pleno. Sabrán ustedes, señorías, que en este último año, en 2018, por primera vez, nunca había ocurrido, Correos aprobó y comunicó a los editores de publicaciones periódicas unas nuevas tarifas, de tal forma que diferenciaba por zonas. Y tal es el caso que, en función de la población a la que se dirigen, la tarifa es una u otra. Así, tanto en las poblaciones de más de 50.000 habitantes como en las capitales de provincia o en las localidades, cuando hay administración de Correos, tienen una tarifa, pero para el resto de los destinos, lo que llaman zonas B, establece tarifas con gravámenes medios de un 30% respecto a las primeras, que, indudablemente, eso va a repercutir en los propios ciudadanos. Es decir, yo creo que es una decisión que da de lleno a la España despoblada y, desde luego, Aragón, que tiene tantísimas localidades que cumplirían estos requisitos y, por tanto, que serían esa zona B. El elevado e injustificado coste de los envíos de periódicos y publicaciones periódicas a las zonas rurales puede afectar a su distribución y perjudicar al acceso a la información de los habitantes de las zonas más despobladas. Además, cuando en las zonas más despobladas, saben ustedes que cada vez menos, pero que todavía existen muchos problemas de acceso a la información a través de otras vías. Correos es adjudicatario del Servicio Postal Universal, que está regulado en la Ley 43.2010, de 30 de diciembre. Y en esa ley, en el artículo 21.2, yo creo que es clarísima en ese artículo, porque incluye dentro del ámbito del Servicio Postal Universal el envío de este tipo de publicaciones. Y lo dice clarísimo. La prestación de esos servicios y su relación con el usuario debe regirse por los principios de equidad y de no discriminación. Y el 100% del accionariado del Grupo Correos pertenece a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Es decir, nos parece que es totalmente inadmisible que yo puedo entender, y además en la respuesta a las preguntas que hizo nuestra senadora en el Senado se nos da atención con la respuesta, porque la respuesta viene a decir que en esa ley, que en ese artículo no se incluyen esos servicios postales, que vayan ustedes a la ley y díganme si entra o no entra, pero es que luego además dice que en los servicios postales la prestación se tiene que realizar en régimen de libre competencia. Por consiguiente, hay que señalar que la fijación de los precios de este servicio, dice el Gobierno de España, se realiza con base en los criterios de mercado que se ajustan al entorno competitivo en el que se comercializan y a los costes de su prestación. Bueno, pues la verdad que nosotros esperábamos otra respuesta, porque si podían hablar de la interpretación de ese artículo 21 bueno, pues podíamos discutir ahí, que para mí no es discutible, pero aunque fuese discutible y realmente fuese interpretable pues hombre, creemos que la interpretación adecuada de ese artículo es a favor del medio rural y hacer una discriminación positiva hacia los municipios más pequeños, y no todo lo contrario, porque estamos hablando de principios de igualdad de las personas, de no hacer una discriminación tarifaria en función del lugar en el que vives que en todo caso tendría que ser la discriminación al revés exactamente, para ayudar a las personas que viven en estos municipios pero es que además se trata de un principio constitucional que a mí me parece que es fundamental y es el de procurar el equilibrio territorial en España. Tenemos que procurar ese equilibrio territorial y si bien por muchas otras cosas podríamos cuestionar si se ha hecho o no se ha hecho pues esta es una medida muy concreta que desde luego va en contra y a perjudicar a la población que vive en los municipios más pequeños no podemos en estas cuestiones hablar de rentabilidad no podemos hablar de rentabilidad y priorizarla frente a la igualdad de las personas o frente al equilibrio territorial o frente a la lucha contra la despoblación y por tanto nos pareció totalmente desacertada la decisión pero si desacertada fue la decisión, desacertada fue también el hecho de que después reiteraran y reiteraran en esa posición se estuviese en contra de las iniciativas que se hizo y se justifica ante la batería de preguntas que nosotros hicimos que otros grupos podrán hablar de otras iniciativas pues que no, que oye que esto es con criterios de mercado no con criterios de mercado, no, yo creo que la política se hace no con criterios de mercado la política se tiene que hacer con criterios de redistribución, de equilibrio territorial y de igualdad de las personas por encima de todo y si hay que hacer un esfuerzo a favor de aquellos municipios más pequeños y de las personas que en ellos habitan pues yo creo que vale la pena hacerlo así que subo a esta tribuna con toda la humildad del mundo para traer esta iniciativa a este Parlamento y de verdad me gustaría que por unanimidad en Aragón tuviésemos un pronunciamiento claro, firme e inequívoco porque es una problemática fundamental la de los municipios pequeños en esta tierra y desde luego cualquier otra cosa sería difícilmente defendible en nuestros pueblos, en nuestro territorio y en nuestra comunidad autónoma Muchas gracias Grupo Amistad Sí, desde el escaño Gracias señor presidente lo digo porque es un debate tan claro que no vale la pena perder demasiado tiempo aunque tiene su importancia lógicamente yo creo que es de recibo que la solicitud prospere y que apoyemos todos desde luego el Grupo Mixto va a apoyar esta iniciativa y por supuesto que el Gobierno de Aragón se dirija al Gobierno Central como máximo responsable de la reglamentación postal yo creía, por lo menos cuando yo trabajaba en esta empresa que era un servicio público este pero parece que ahora ya con las connotaciones y las evoluciones que ha habido tecnológicas de otro tipo parece que no lo es tanto entonces aquí se pone de manifiesto que según ha explicado la señora Herrero apunta más a cuestiones competitivas y a cuestiones de libre mercado cuando todos sabemos que una población pequeña como es Aragón en la mayoría de los casos pues nadie puede competir y nadie puede llevar determinadas cosas a determinados sitios de no ser lógicamente que sea más caro que esto que el servicio supuestamente público por lo tanto yo creo que no hay caso estoy de acuerdo que la ley del 10 pues efectivamente habla de esto de necesidades de los usuarios teniendo en cuenta esos principios de discriminación por lo tanto me parece una verdadera equivocación y una aberración que haya zonas A, zonas B porque la mayoría de poblaciones aragones excepto las que hay esta feta y todos sabemos exactamente cuáles pueden ser y las de mayor población que son muy pocas pues evidentemente tiene un grave problema para que la prensa diaria pueda llegar yo creo que si queremos defender con la realidad y con los hechos la despoblación y la lucha contra esa despoblación pues esto es un camino más una piedra más para ese camino para poder sustanciar esa lucha contra la despoblación que desde luego en Aragón pienso que todos tenemos muy cara por lo tanto señora Herrero sin más dilación simplemente decir que votaremos a favor de esta propuesta muchas gracias si continuamos ciudadanos diputado domínguez gracias señor presidente pues señora Herrero va a contar con el voto favorable de ciudadanos pero yo sí que voy a salir hasta la tribuna porque yo sí que tengo que hablar un poquito más de correos claro que tengo que hablar un poquito más de correos mi padre ha sido cartero rural toda su vida he conocido correos desde pequeñito y desde luego he visto como empezó con tres pueblos y cuando se jubiló llevaban nueve pueblos he visto como correos se desmontaba paulatinamente tanto por los gobiernos del partido popular como los gobiernos del partido socialista que son los que han gobernado en España y se ha ido desmontando poco a poco es de verdad una verdadera vergüenza lo que está ocurriendo en correos señora Pérez que usted también viene de familia de carteros y también lo ha vivido y desde luego tienen el conocimiento perfectamente tienen el conocimiento perfectamente de que el servicio de correos ya no es solo es que esté funcionando fatal y encima con estos incrementos es que hasta hace muy poco es que hasta hace muy poco en Cuarte de Huerva en Cuarte de Huerva ha habido un retraso tremendo en recibir tanto los certificados como el correo ordinario que ha dado unos problemas que lo han llevado hasta la justicia en Cuarte de Huerva señora Herrero y usted solo sabe desde luego y han llevado hasta la justicia porque les han llegado citas médicas cuando ya había pasado la cita y les han llegado multas cuando se les ha pasado el periodo de bonificación y esto está ocurriendo esto está ocurriendo aquí en la capital lo que es a los afueros todo Arcosur y toda la zona de Valdezpartera y Parque Venecia se ha llegado a quedar sin servicio es que de verdad lo digo en serio este desmantelamiento del servicio que llevamos más de 20 años desmantelándose todos sabíamos hay la cuarta parte de carteros que había hace 30 años yo entiendo que haya habido una reconversión que yo lo puedo llegar a entender pero desde luego este servicio que era modelo en España era modelo en España en eficacia ha ido desintegrándose de tal manera y ahora ya querer grabar a los municipios más pequeños esto me recuerda como determinadas empresas que son empresas privadas no podemos decir nada ¿ustedes saben que hay determinadas empresas de piensos que cuando llevan los piensos a las granjas que están en zonas que no están asfaltadas cobran 3 céntimos más? está ocurriendo y lo que no puede ser es con una empresa que se puede decir que realmente es pública aunque desde luego ha ido desmontándose poco a poco lo que no puede seguir es este servicio no puede ser yo les invito a los que me están poniendo la señora Pérez que me está poniendo esta cara de tal dígale al señor Sánchez que arregle este problema señora Pérez dígaselo dígaselo señora Pérez dígaselo sí 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 depende de ustedes sí sí no tienen el mismo gobierno no tienen el mismo gobierno hasta hace cuatro días éramos nosotros los culpables del mundo por apoyar al Partido Popular ahora son ustedes los responsables y aquí tienen ustedes la patata caliente aquí tienen la patata ustedes pueden evitar lo que está ocurriendo ahora mismo en Correos y estos retrasos los pueden evitar desde luego con su partido bueno ya sabemos que el PSOE dice una cosa en Cataluña otra en Andalucía y otra en Aragón pero vamos a ver si fuera un partido realmente cohesionado deberían ustedes de tomar medidas en este aspecto vuelvo a repetir son los responsables así que de verdad este gravamen que se está haciendo y luego ya es esta falta de empatía con el mundo rural sobre todo en este tema desde Correos yo de verdad señora Herrero le alabo por la propuesta que ha hecho nosotros también hemos presentado en el Congreso de los Diputados hasta siete preguntas ya preguntamos también hasta la CNMV cómo presta cómo presta el servicio a la compañía de Correos porque es que ya fíjate vamos a lo más básico hemos llegado a tal punto que ya una de las preguntas es cómo lo presta porque es que lo presta como le da la gana y como en cada momento le sirve y luego encima con el tema ya de los trabajadores todos quejándose y con amortización de plazas señores que también es responsabilidad suya así que desde luego espero que pongan medidas contra este problema y lo que yo he dicho después porque aquí viene una proposición no de ley que realmente aboca en una desigualdad entre el mundo urbano y el mundo rural pero desde luego todos los retrasos que se están produciendo desde luego también debería tomar medidas porque igual que esto que se ha hecho se ha hecho con lo otro muchas gracias Continuamos Podemos Aragón en la persona del diputado Clavería Gracias señor presidente no deja de llamar la atención que el partido aragonés el grupo proponente de la iniciativa destaque la injusticia y la ineficiencia del incremento tarifario hacia el sector empresarial concreto pero no explique que este hecho es una consecuencia directa de una acción deliberada del gobierno Rajoy establecida en 2012 y actualizada en 2017 un gobierno que ha sido su socio aliado así que en última instancia son ellos mismos corresponsables de las deplorables políticas implementadas El servicio de correos empresa de capital 100% público es fundamental para garantizar las comunicaciones de muchos municipios hogares y empresas sin embargo las brutales políticas de ajustes aplicadas por los gobiernos del PP ha hecho que correos desde principios del 2012 se haya ido incorporando al grupo SEPI un holding estatal dedicado a rentabilizar empresas torcearlas o segmentarlas y venderlas Esto también ha ocurrido en otras empresas podemos poner el ejemplo de AENA o podemos poner el ejemplo de las empresas dedicadas al sector ferroviario El plan estratégico 100-300-1500 ha tenido como objetivo la liberalización del servicio postal Miles de ciudadanos y ciudadanas sufren el deterioro evidente de este servicio y el fuerte incremento de tarifas El operador postal además ha emprendido una reestructuración centrada en una drástica reducción de personal no creando plazas no cubriendo vacantes no consolidando puestos de trabajo aumentando zonas de reparto etc. En los últimos tres años los empleos estructurales que han quedado vacantes se han cubierto con personal eventual alcanzando una tasa de eventualidad del 35% Desde diciembre del 2017 en aplicación del plan estratégico se han creado dos zonas diferenciadas la A para poblaciones de más de 50.000 habitantes y la B que sería el resto de destinos Pues bien todos los habitantes de la zona B pagan un 30% más por la prestación de servicio una situación que afecta a miles de empresas también las editoras de publicaciones periódicas ubicadas en la zona B Ahora bien si queremos asegurar la vertebración territorial, social y económica de Aragón junto a las medidas de otros ámbitos es determinante mejorar la gestión de este servicio sobre todo en el ámbito rural prestando un servicio público de calidad y a precios asequibles Esa es la mejor manera de garantizarlo pues de lo contrario las empresas editoras y otras de ámbito privado orientarán su actividad sobre todo a áreas económicamente rentables como las zonas urbanas y las grandes capitales y ya sabemos quiénes son los grandes perjudicados las comarcas más periféricas las zonas rurales que tienen hogares diseminados y están más alejados de la concentración urbana en definitiva el mundo rural señorías todos somos conscientes de que los servicios postales constituyen un instrumento esencial para el desarrollo de la comunicación y el comercio y contribuyen también como no a la cohesión económica y social de la tierra de esta tierra por lo tanto apoyaremos la iniciativa parlamentaria como parte del conjunto de medidas necesarias para garantizar los derechos de los ciudadanos a recibir un servicio postal universal muchas gracias diputada García Muñoz tiene la palabra gracias señor presidente como bien explicada en la exposición de motivos correos ha aprobado para este año las nuevas tarifas para el envío de publicaciones tarifas con las que discriminan a los destinos poco poblados que no posean administraciones de correos es decir la mayoría de nuestros pueblos aragoneses no sé si ha sido circunstancial o casualidad que esta PNL llegue en estos momentos a este pleno porque llama la atención que su registro tuviera lugar en marzo cuando todavía gobernaba el PP pero se haya esperado a traerla a esta cámara unos cuantos meses ahora que gobierna el partido socialista quizás hubiera sido más coherente que la trajera cuando su grupo estaba preguntando en el senado como ha explicado usted mientras el gobierno apoyado por ciudadanos señor Domínguez ese gobierno le contestaba a la señora diputada a la señora senadora la señora santos los servicios postales sujetos a las obligaciones de servicio público no incluyen estas publicaciones periódicas y también decía que la fijación de los precios se realiza con base a criterios de mercado también lo ha dicho la señora Herrero está claro que el partido popular se olvidaba en ese momento del artículo 12 de la directiva sobre servicios postales que dice que hay que prestar un servicio de correos asequible transparente independientemente de la situación geográfica y también del artículo 20 de la constitución que marca el derecho a recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión hoy quizás como ya no gobiernan tengan otra opinión sobre esta discriminación y quizás vuelvan a recuperar la memoria al igual que ha ocurrido con la despoblación de la que desde que están en la oposición se acuerdan mucho más este grupo parlamentario socialista se ha posicionado siempre incondicionalmente en primera línea de la lucha contra la despoblación y eso no va a cambiar gobierne quien gobierne por eso consideramos justo reivindicar la eliminación de la doble tarifa impuesta por correos que perjudica seriamente el derecho a la información en las zonas rurales menos pobladas y supone una discriminación clarísima por motivo de situación geográfica incumpliendo así los principios del servicio postal universal y lo consideramos ahora al igual que lo considerábamos cuando gobernaba el partido popular quiero recordar por si no lo saben que en marzo el grupo parlamentario socialista en el congreso registró una una proposición no de ley sobre la discriminación por territorio en las tarifas de correos iba era un poco más amplia que esta pero iba en este sentido y ya fue aprobada en mayo por eso no podemos más que estar de acuerdo con esta PNL aunque creamos que una vez aprobada la que presentó ya nuestro partido en el congreso pues esta quizás llegue un poco tarde en todo caso si es por reforzar la posición de las diferentes comunidades no tenemos ningún problema en volver a reiterar nuestra disconformidad con esa subida de tarifa del 30% a los destinos poco poblados porque además estas zonas ya están siendo penalizadas con el difícil o imposible acceso a medios digitales por la falta de cobertura digital y ahora encima se les incrementan los costes de los envíos postales relativos a la información periódica ya saben que este gobierno defiende y se preocupa por las zonas rurales se ha demostrado a lo largo de toda la legislatura con las acciones tomadas en todos los departamentos sanidad educación economía industria desarrollo rural porque es interés de todo el gobierno también en innovación y universidad con los planes de banda ancha ampliados con las diputaciones planes verdaderos no ventas al por mayor y por eso votaremos a favor de la iniciativa gracias Grupo Popular diputado La Fuente del Monte Buenas tardes señorías gracias gracias señor presidente yo creo que esta proposición de ley tiene varias derivadas concretamente tres la primera derivada la ley lo que dice la ley 43 barra 2010 de 30 de diciembre del servicio postal universal de los derechos de los usuarios y del mercado postal yo creo que son tremendamente claros los artículos 21 y el artículo 37 y que ofrecen poco lugar a dudas la interpretación desde luego no cabe lo decía la señora Herrero no cabe lugar a dudas y desde luego los servicios periódicos forman parte del servicio postal universal en dos casos muy concretos que es lo que dice la ley en dos casos muy concretos en aquellas cartas de menos de dos kilos y en aquellos paquetes postales de hasta 20 kilogramos de peso en esos dos casos en esos dos casos forman parte del servicio postal universal esto obligaría al servicio de correos a llevar una publicación periódica por el mismo precio desde a Madrid que a la localidad de Illueca pero segunda derivada muy importante que no ha dicho nadie de ustedes absolutamente nadie el vecino de la localidad de Illueca paga exactamente lo mismo el vecino de la localidad de Illueca paga exactamente lo mismo que el vecino del paseo de la castellana de Madrid por recibir un paquete postal de este tipo absolutamente nada no lo paga el vecino lo paga la empresa que remite a ese vecino el paquete postal el paquete periódico fundamentalmente publicidad puede ser publicidad o pueden ser revistas de otro óptimo pero en cualquier caso no es el vecino el que lo paga ni el de Madrid ni el de Illueca así pues no paga ninguno de los dos nada este problema aparte le reconozco el mérito al partido de Aragones porque es cierto que llevan con esto tiempo diciéndolo pero quien se ha quejado realmente de esta doble tarifación no es ningún partido político realmente el que lo sufre es la asociación española de editoriales y publicaciones periódicas esa es la que se ha quejado porque el vecino de Illueca si le llega el paquete va a pagar lo mismo nada ¿qué ha hecho la asociación? lo que hace la asociación es decir correos si a mí me aplicas más tarifa se lo voy a repercutir al que recibe el paquete con lo cual consigue una cosa decir que va a repercutir los gastos o en correos que se lo coma porque es evidente que llevar un paquete periódico a un sitio es más caro que si llevas 27 a la misma calle o sea o que asuma el coste correos o que asuma el coste el vecino que recibe el paquete por eso se queja la asociación de editoriales de publicaciones periódicas en cualquier caso lo que es cierto es la tercera derivada que es el problema de la despoblación mal vamos mal vamos si desde estas cortes de Aragón no defendemos lo que todos nosotros defendemos todos los días ojo lo que he dicho desde estas cortes de Aragón cada uno tiene que defender lo que defiende desde estas cortes de Aragón porque yo entiendo señorías y yo creo que lo entenderán ustedes por cierto a la portavoz del Partido Socialista estoy esperando el día que ustedes cambien esto estoy esperando ese día gobiernan ustedes den parte al Consejo de Administración de Correos a que cambie esto ya pero desde estas cortes defendemos el criterio que estas cortes tienen encomendado y desde Correos el Consejo de Administración lo que defiende es el balance de explotación de la empresa pública Correos y es su obligación entendamos eso es su obligación y desde estas cortes la nuestra yo estoy esperando que usted le diga a quien sea que tenga que hacerlo que cambien las tarifas ya vamos a estar muy pendientes desde el Partido Popular a ver cuando usted consigue que Correos cambie estas tarifas vamos a estar muy pendientes sí señoría porque como tiene esos arietes para hablar y defiende las cosas con tanta vehemencia vamos a estar muy pendientes igual que de Podemos ahora que tienen copresidente como él mismo se define vamos a estar muy pendientes a ver cuando consigue que cambien la tarificación en Correos en cualquier caso señorías para nada incentiva aunque no lo pague el vecino para nada incentiva el vivir en el medio rural en un pueblo el tener que recibir paquetes más caros por lo tanto este partido lo tiene muy claro y va a votar a favor va a votar a favor de esta iniciativa y lo que pedimos es simple y llanamente que Correos tenga una sola tarifa y que sea exactamente igual para todo el territorio nacional muchas gracias señor presidente si les parece pasamos a la votación iniciamos la votación no sé si había dado tiempo repetimos pues es unanimidad es preciso repetir aprobado por unanimidad explicación de voto mixto ciudadanos aragonés muchas gracias señor presidente simplemente agradecer a todos los grupos parlamentarios de verdad que me parece que es importante que este pronunciamiento salga de estas cortes por unanimidad y les agradezco de verdad a todos yo señora García no digo usted que sea que a veces hay un matiz entre ser y estar pero usted cuando sale en la tribuna está un poco picajosa y malpensada porque es que van a ser la primera vez yo no sé usted me ha hablado de la fecha que la registramos y a mí me ha hecho ir a mirar la iniciativa porque digo pues no sé cuando la registramos o sea usted malpensada ha interpretado no sé supongo que usted trabajará así yo no trabajo así simplemente la iniciativa se ha metido en el orden del día porque tenemos pocas posibilidades de meter iniciativas y se ha metido cuando se ha metido y no hemos mirado quién estaba en el gobierno dejaba de estar y creo que en mi intervención señora García en mi intervención ustedes no creo que se hayan sentido responsables y se hayan dado por aludido en nada si a alguien les he podido hacer sentir incómodo y sacarles un poco los colores es a las señorías del Partido Popular no a ustedes por tanto quiero decir que a veces cuando alguien presenta una iniciativa y consideramos que es una buena idea y que es bueno para Aragón pues se apoya y se habla en positivo y ya está no hace falta siempre buscar una segunda vuelta que desde luego no la hemos tenido nuestra única vuelta es pensar en el interés de Aragón y de los aragoneses continuamos Podemos socialista popular socialista socialista ah perdón perdón señor presidente señores por supuesto que no nos hemos dado por aludidos en nada malo en mi intervención yo creo que no he sido nada pegajosa 20 de marzo de 2018 me ha llamado la atención que mientras su senadora estaba haciendo preguntas en el senado le contestaban sus socios de gobierno como le contestaban ustedes no trajeran aquí esta iniciativa que era realmente importante para todos como ya se ha demostrado para todos y la traigan ahora después de unos meses en los que el partido socialista ya ha metido una PNL en el congreso se ha aprobado también con lo cual bueno simplemente he dicho que igual era casualidad que lo trajeran cuando ya no estaban en el gobierno sus socios que no les hacían mucho caso gracias señor presidente popular no quería palabra en consecuencia punto número 2